Hoy quiero que me digas que me amas. Gracias por recibirme. No tengo muchas alternativas, como puedes ver. ¿Qué quieres? Hay alguien que se está haciendo pasar por ti. Está suplantando tu identidad. Y quería saber si estabas al tanto de eso. ¿No me crees? Tengo testigos que la han visto en la casa de los Altamira. Y tu mamá es cómplice. ¿Sabes qué? Déjame en paz. Y ten mucho cuidado si no quieres terminar como yo. A ver, ¿de qué hablas? Espérame. Me culparon de un crimen que yo no cometí. Raquel Altamira me encerró para asegurarse de que yo no iba a hablar. ¿Hablar de qué? A ver. ¿Quién es? La persona que está ocupando a tu hogar. Es un fantasma. Y a los muertos es mejor dejarlos descansar en paz. Valentina en su carta confirma que mi hijo fue adoptado por Tita. Que su nombre es Rafael. No, estas cartas las pudo haber escrito cualquiera. Tú tienes que pedir un informe exhaustivo con un experto. Pero si esta es la letra de Valentina. Es su forma de escribir. ¿Y qué pasa si Valentina te mintió? A lo mejor Raquel la obligó a escribir esta carta hace muchos años. Ay, por favor, Blanca. Tienes que conformarte, alegrarte, porque finalmente sé la verdad. Esta carta me es tan confiable como una prueba de ADN. No. ¿Es que tú no entiendes que con Raquel no podemos confiarnos? ¿Qué tal si ella montó todo esto para engañarte? No, no, no. No me cabe duda que ella sería capaz de eso y más. Pero Valentina no. Y esta carta es legítima. Rafael es mi hijo. Y Valentina en esta carta me lo dice claramente. Pero es que aquí hay algo que no me gusta. Raquel es quien no te gusta. Y tu odio te está haciendo buscar preguntas donde no las hay. Pero es que Rafael no es tu hijo. No insistas, hombre. Para mí las pruebas son concluyentes. Rafael es mi hijo. El hijo que tanto he estado buscando. Míralo bien. ¿Ven? Ahí está la firma y también las huellas digitales de tu tía Valentina. ¿Cómo pudiste ocultar esto por tantos años, mamá? ¿Acaso no sentías remordimiento en las condiciones que vivía Rafael cuando tenía derecho a mucho más? ¿De qué estás hecha, mamá? A ti nada te duele. Yo hice lo que pensé que era necesario para salvar a nuestra familia. Cumplí con los deseos de tu tía. Pero ahora, gracias a Eduardo y a Adriano Ferrer, pues todos esos esfuerzos fueron en vano. Llévate ese certificado. Muéstraselo a quien se te dé la gana. Por supuesto que me lo voy a llevar. Adriano Ferrer y toda la gente de ese barrio necesita saber la verdad. Espero que algún día sientas un poco de remordimiento por esta mentira y por tantas otras cosas que no me puedo ni imaginar, mamá. Hola, Jorge. ¿Qué le pasa a Jorge? Lo que pasa es que mi plan está avanzando a la perfección. Ahora todo el mundo cree que Rafael Moreno es tu otro nieto. ¿Cuántos cocteles? ¿Fueron tres o dos? Todo bien. Rafael, necesito hablar contigo. Eduardo, qué milagro. ¿Quieres algo de tomar, de comer? No, gracias. De hecho, te quiero invitar esta noche a mi casa. ¿Cómo? Sí, eres nuestro primo y quiero que vengas a cenar. Quiero que conozcas un poquito mejor a tu familia materna. Cristóbal, tienes que creerme. No tengo ni idea qué pretende Rafael. O sea, tú lo estás protegiendo. Mira, si tú y ese desgraciado se quieren quedar con mi dinero, estás muy equilibrada. ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo puedes después de todo lo que pasó entre nosotros? No lo puedo creer, Cristóbal. Es que yo ya no sé qué pensar de ti. Mi madre tenía razón. Yo lo único que te tengo que tener es miedo. Estás insultando y me estás lastimando, Cristóbal. Mírame a los ojos. Mírame, Cristóbal. Yo soy la mujer que arriesgó todo por estar contigo. Claro, y te vas con mi hermano y a mí me mandas al diablo. Lo hice por Sofía, ¿entiende? Lo hice por estar cerca de mi hija. Tuve que renunciar a ti y no fue porque quise, Cristóbal. Cristóbal, yo jamás te mentiría. Soy yo, mi amor, créeme. Yo no quiero nada de ustedes, Eduardo. Y menos tu caridad. Yo no te estoy dando mi caridad. Eres mi primo. Eres el hijo de mi tía. Es más, tenemos un abuelo en común. Solo quiero conocerte un poco más. Yo tengo mi familia. No necesito otra. Bueno, pero tampoco es mi idea separarte de ellos. Solo espero que aceptes venir esta noche a la casa. Porque a mis hermanos y a mí nos haría bien conocer un poquito más a nuestro primo. Tuviste tantos derechos como nosotros. Por culpa del destino, no los pudiste aprovechar. ¿Qué opinas? Hola, Eduardo. Quiero hablar contigo, Rafael. Quiero hablar contigo, Rafael.